En las aldeas, ayer estuvieron en Colonia Merú, hoy estuvieron atendiendo en la aldea San Rafael. La idea es trasladar la comisaría, digamos una comisaría itinerante o un móvil que se acerque para que la gente pueda realizar algún tipo de trámites o gestión y también ahorrarle el traslado hasta aquí, hasta Crespo. O sea, como no hay comisaría que funcione por ahí en algún espacio físico cedido en las aldeas. De esto estuvo hablando el comisario Carlos Pérez y nos decía esto. Tenemos esta iniciativa de la cual tiene pleno conocimiento el jefe departamental. Este proyecto consta de puestos móviles en las distintas aldeas, como lo son Merú, San Rafael, Santa Rosa, Paraje Boca del Tigre, la aldea Jacobi y la aldea San Juan. Tengamos en cuenta que todas estas aldeas dependen de Crespo, por ende de la comisaría de Crespo, con lo que es trámites y el aspecto policial y nosotros queremos hacer un acercamiento hacia estos lugares, debido a que por allí entendemos que existen trámites que por el trabajo o por la misma distancia o por cualquier motivo que fuere, no se realizan y van quedando. Nosotros no vamos a establecer en las distintas juntas de gobierno, que es lo que estamos coordinando con los presidentes de las juntas. Ya el día miércoles vamos a coordinarlo, pero ya estaríamos comenzando en San Rafael, el día miércoles a la mañana. Bueno, vamos a extender guías, por ejemplo, vamos a trabajar sobre el empadronamiento de las armas, vamos a recibir exposiciones por extravío, declaraciones juradas, certificados de buena conducta o de supervivencia, que por allí hay mucha gente para el cobro de su pensión, lo necesita y la distancia a veces es un inconveniente. Y también generar un acercamiento, como le decía, para tener más palpables las inquietudes y alguna problemática que la desconocemos, ¿no es cierto? También, bueno, hemos acordado ya a raíz de estas coordinaciones que estamos haciendo, una reunión con algunos productores de Meru para coordinar este proyecto y algunas otras cuestiones que ellos tengan para plantear. Bueno, y el itinerario que tienen pensado, además de este que usted menciona de la semana que viene, ya más o menos lo diseñan, lo difunden, ¿de qué forma? Bueno, nosotros vamos a establecer un cronograma de acuerdo a las necesidades y las posibilidades que tenga cada aldea. Recordemos que Aldea Meru no posee un edificio donde funcione la Junta de Gobierno. Estamos coordinando con la escuela, la escuela que se encuentra en el lugar. Sí, ya el señor Kriger nos brindó la posibilidad de que este puesto móvil funcione en la Junta de Gobierno de San Rafael, por eso ya tenemos la posibilidad de confirmar, que lo estaríamos ya confirmando más adelante, pero sería el miércoles en la mañana. Y el señor Ler, con quien ya hemos tenido reuniones en lo que es respecto a la seguridad, ellos están alentando la presencia policial en el lugar. Así que, bueno, ya en breve vamos a tener ya un cronograma completo para este trabajo. Bueno, en otro orden, en relación a las cámaras de seguridad, una reunión que tiene usted, el grupo de la Jefatura Departamental y el Centro Comercial. Sí, nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo sobre este proyecto, queremos reunirnos el día lunes en horas de la noche para coordinar los pasos a seguir, que es lo que vamos a estar tratando. Bueno, y también en otro orden de cosas se dio a conocer acerca del robo, hurto de herramientas de trabajo. Sí, hemos tenido este tipo de hechos, como ya han sucedido anteriormente, el fin de semana. Nosotros estamos ya por cumplimentar una medida judicial en el día de la fecha, que esperamos que den resultados positivos, que oportunamente se lo vamos a estar informando. Es la modalidad que siempre ha caracterizado este delito. El delincuente aprovecha la vulnerabilidad de las obras, la nocturnidad, y por allí escapa al patrullaje algún sector y se aprovechan de ello para apoderarse de bienes que son valiosos. Tengamos en cuenta que Crespo ha crecido muchísimo, que existen muchas obras, más allá de los loteos privados que existen, bueno, están los lotes que otorgó el municipio, que son 100, y bueno, también tenemos obras en lo que es el Barrio Nuevo, entregado del IAPB. Esto hace un crecimiento de plantas urbanas, de lo que es la construcción, que es impresionante. Nosotros pedimos la colaboración de los constructores, de los propietarios, para que refuercen las medidas de seguridad. ¿Cuál es el conseje que va a usted para tener una medida de control? Digo, acercar la obra. Bueno, en todos los casos la oscuridad ha sido la aliada del delincuente, en todos los casos. Y por allí la oportunidad, por cuanto no existen, digamos, medidas concretas de seguridad. A veces las herramientas están en un obrador, que el obrador, como ustedes saben, lo hacen de chapa, atados con alambre o con clavos, y bueno, ponemos una cadena con un candado, eso es fácilmente vulnerable para el delincuente, que por lo general conoce el oficio y trabaja muy rápidamente. Y bueno, luego de iluminar por allí, cuando no existen las aberturas, colocar mayasimas en esos lugares, que no sea tan fácil el ingreso. Y bueno, la iluminación tanto dentro como afuera. Y también el llamado siempre a la comunidad de, en caso de ver alguna actitud sospechosa, se comuniquen con el 101, ¿no? Eso es muy importante y es lo que ha caracterizado siempre al Crespo, ¿no? Cuando vemos una persona sospechosa, les reitero, llamen a la comisaría al 911 o al 101, estos dos teléfonos son de emergencia, y vamos a recibir el llamado y el patrullero se va a dirigir al lugar. Y así hemos coartado innumerable cantidad de delitos. Yo les pido que no duden en llamar y que estamos a disposición. Bueno, muchas gracias comisaria. Que tengan buenas tardes.